Ligi, ¿cómo es esto, mamá? Tiene la dentito afuera. Tiene la dentito. La dentito, mamá. Debe ser la lengüita, mamá. Dime la lengüita. Dime la lengüita, mamá. Ay, sí, dime la lengüita, mamá. Y le dobbia, le dobbia la lengüita, mamá. Dime si la lengüita. No quiere la lengüita, mamá. Dime la lengüita, mamá. Tiene sueñito, mamá. Tiene sueñito, mi bebé. Tiene sueñito, mamá. Tiene sueñito, mamá. Tiene sueñito, mamá. Look at her. Look at her. Really? Really, mamá. Tiene sueñito. Tiene sueñito, mamá. Yeah, you look at my foot, eh. You look at my foot? You want a chicken? Do you want a chicken, no? Really, Dory? Really? Really? That's the one. You want a chicken, eh. That can't be a coincidence. That can't be a chicken, mamá. ¿Qué es lo que dice, mamá? Famme para video. Para video. ¿Qué es lo que dice, mamá? Ay, tú, mi bebé. Que de mamá. ¿Qué te tocco, mamá? ¿Qué te dice, mamá? Really, Dory? No, 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 no